Música Nos pareció que era una excelente oportunidad darle a los visitantes de Gallery Night un aperitivo de lo que va a ser la obra que vamos a presentar a partir del 18 Se trata de dos artistas Tulio de Sagasti Zabal y Mariano Molina a mi izquierda Música Estamos ubicados en un edificio que todavía no es histórico pero debería serlo Fue construido en el año 37 del arquitecto Rezo Agli es lo que podríamos llamar modernismo criollo Música Nosotros tenemos una larga historia en el otro espacio de arte historia que vamos a continuar aquí con mesas redondas cursos, diálogos entre los artistas y el público así que los invitamos a todos a venir a partir del día 18 Música